La técnica de salto lleva 50 años recorriendo ese camino. Desde aquel 14 de noviembre de 1965, cuando el primer director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, doctor Francisco Latrubese, dio lugar a su creación. Damos la bienvenida a las autoridades presentes, a los docentes, a los alumnos, no docentes, familias, a todo el público que está compartiendo con nosotros este momento de alegría. Invitamos a quienes no lo hayan hecho después a firmar el libro de actas, el pergamino, que quedarán como recuerdo de este momento y de su presencia en este acto. Desde aquella escuela técnica, iniciada en el predio de la vieja usina de salto, con 50 alumnos varones y unos pocos educadores, ha surgido hoy esta institución, con 250 docentes y una matrícula mixta de casi 900 alumnos. Vamos a participar ahora del descubrimiento y bendición de las placas que recuerdan esa historia y ese momento. Para el descubrimiento de la primera placa recordatoria de los 50 años, vamos a invitar al intendente municipal, Oscar René Brasca, y al director titular en uso de licencia, profesor Delmo Bocio, acompañado por el director suplente, profesor Marcelo Santamaría, para que se acerquen a descubrirlo. Gracias por los profesores, ayudados por los alumnos, vamos a invitar al autor de la idea, al profesor Marcelo Ríos, y al presidente de la cooperadora, Ángel Rotera, para que se acerquen a descubrirlo. Es bueno recordar y hacer memoria para proyectar el futuro. Por eso vamos a invocar la bendición de Dios sobre estas placas, sobre esta institución que hoy da gracias a Dios por estos 50 años de vida, y recordar a tantas personas que pasaron por este lugar y quisieron que esta institución de aquellos primeros que comenzaron en aquella vieja usina, hoy tenga semejante matrícula con la cantidad de profesores. Quiere decir que hay mucha gente que se ocupa detrás de todo esto, ¿no? Hay un proyecto. Por eso vamos a bendecir eso, bendecir cada una de las cosas de ustedes y bendecir esto que lo recuerda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Todopoderoso, te rogamos que bendigas esta placa que nos recuerda el cincuentenario de esta institución. Concédenos la gracia de tener siempre presente que nuestro deber como hombres de la patria es el servicio gozoso y valiente al bien común de nuestra familia humana, que peregrina en la tierra. Que nuestra esperanza nos encamine a la patria del cielo, aquella que prometiste a tus fieles servidores. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Invocamos a Dios nuestro Padre y le rezamos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día. Redonan nuestras ofensas. Como también nosotros proclamamos a los que nos ofenden. No nos... Faltan dos placas. Faltan dos placas. Invitamos entonces a descubrir las placas de los alumnos. El profesor del negocio. Carlos Marino. ¿Qué tal, Marcelo Hugo? Y Pedro. Porque no vino los chicos que venían. Nosotros somos promoción 76. Gracias. 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 Gracias.